Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar de este Porsche 917K del año 1970 que será una de las subastas de este verano europeo y bueno con la inconfundible decoración de golf esta unidad participó en las 24 horas de Le Mansi también apareció incluso en la película protagonizada por Steve McQueen que también se llama Le Mansi y bueno será subastado en el evento de R.M. Sotheby's en Monterrey y bueno vamos a hablar de aquello bueno dentro de la larga historia de la carrera Le Mansi hay pocas máquinas que marcaron tanto como el Porsche 917 especialmente gracias a la película de Steve McQueen del mismo nombre y a las victorias que este modelo logró en el famoso trazado semipermanente de las artes para iniciar la gran leyenda de la firma automovilística alemana las 24 horas de Le Mansi es por eso que también una de las máquinas de carrera más deseadas especialmente si luce la famosa decoración de golf como esta unidad 917K año 1970 que saldrá a subasta en el famoso evento de R.M. Sotheby's en Monterrey salta a la vista ya que este modelo puede convertirse en una de las ventas de este verano y es que más allá del simple hecho de ser un 917 y acompañarse aparte de una de las decoraciones más legendarias del deporte motor mundial esta unidad el chasis 026 y uno de los 3 917K del equipo JW Automotive Engineering Golf Racing que participó en la versión 1970 de las 24 horas de Le Mansi conducido en este caso con el número 22 por los pilotos David Hoffs y Mike Hillwolf los modelos de este conjunto se diferenciaban de los demás por tener toda la cabina y la zona del motor pintada de color naranja mientras que se dejaban azul celeste todo lo demás en aquella carrera apenas duró 15 vueltas no obstante existe un detalle que hace subir mucho su caché y es que participó también en el rodaje de la cinta Le Mans protagonizada como yo ya dije por Steve McQueen después de aquel año este 917K fue reconvertido en un 917 Spider para seguir compitiendo dentro de otras categorías hasta finalmente pasar a la colección Chandon en 1988 en la última década ya con su último propietario el modelo recibió una completa restauración que lo devolvió a su forma original con la decoración y carrocería de la película Le Mansi revisando también su motor boxer de 12 cilindros por todo ello la venta de este 917K promete alcanzar cifras realmente gigantescas de hecho RM Sotheby's maneja una estimación entre 16 y 18,5 millones de dólares algo así como 2 entre 12 y 15,3 millones de pesos chilenos la subasta se va a realizar en el evento de RM Sotheby's en Monterrey que tendrá lugar entre los días 13 y 14 de agosto coincidiendo con los días del concurso de The Elegance de Pebble Beach y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao